Ahora que me doy cuenta Que la guerra lo que trae son tragedias Ahora, ya que lo saben Vamos todos a juntar y a protestar Ahora, ya que soy hombre Yo quisiera proteger a mi familia Ahora, ya que soy hombre Yo quisiera disfrutar de un porvenir Ay, 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 la guerra se va a acabar Ay, 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 la guerra se va a acabar Ay, 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 la guerra se va a acabar Y llegó el comandante del bien Rodrigo Rodríguez La guerra se va a acabar La guerra se va a acabar La guerra se va a acabar Y en el trombo La guerra se va a acabar La guerra se va a acabar Si mi hermano, en tu corazón Que predomine la paz Así ganaremos una guerra Que nosotros no empezamos No a la guerra No a la guerra No a la guerra se va a acabar No a la guerra se va a acabar Directo en Bucurest No a la guerra se va a acabar